Bueno gente, nos vamos preparando para el mega mega videazo cracks Video corto, pero vamos a estar más o menos pensando dónde vamos a ir Es el próximo video, uno de los más locos que hicimos Van a ver la rutaza que diagramamos Que al principio teníamos pensado hacer una ruta más cortita Pero decidimos unirnos a la gente, al caos Y decidimos hacer la ruta de más de 3.000 kilómetros Así que nada gente, lo van a ver en los próximos días Esa ruta espectacular, acá nos estamos tepeando ya para el siguiente lugar O sea, el siguiente sector donde vamos a ir Donde vamos a empezar esta ruta Que es nada más y nada menos que Ibar Así que bueno, gente, muchas gracias a todos por el apoyo de esto cracks Espero que realmente les guste Y bueno, nos vemos mañana con esa videaza, con esa rutaza espectacular Que sin duda va a ser un antes y un después para la serie Porque ya estoy preparando para los próximos días Una ruta de más o menos misma manerita Misma manera Más ruta del convoy, o sea, más rutas del convoy Más cosas extras que tengo pensado para hacer para los próximos días De ruta de el baneo Así que estén atentos al canal gente con los próximos días Así que los dejo y espero que disfruten esta introducción No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.